Yo siempre estoy en mi sitio y en mi lugar, cabrón, que no estarás tú. Yo siempre estoy aquí en Sevilla, cabrón. A ver si vienes. A mí ya te va a ti, a mí y tú. Y yo en Coruña. Esto es lo que tiene que hacer. Vamos a millar y dejarte de rollo. A mí, a mí hace que me presentes una canción de Sevillana. Nada. Bueno, yo te la presento de una para acá. Vale, entonces si vienes a Sevilla, me voy para allá. ¿Qué? ¡Vadá, cabrón, chiqui! ¡Vadá, cabrón! ¡Ay, este! ¡Este es chiqui! ¡Este es chiqui! ¡Este es chiqui! ¡Este es chiqui! ¡Ah! ¡Este es chiqui así! ¡Ah, qué! ¿Qué me vas a hacer con él? ¡No lo he llevado por el camino, ¿verdad? ¡Este es chiqui! ¡Ay, chiqui! ¡Ay, chiqui! ¡Ah! ¡Este es chiqui! ¡Pero no me has hecho mi voto en casa! ¡Oh, puta! ¡Me cago en mi me... Así que ya habías acabado el Dragon World! No, me queda... Me queda ahí... De nada, ¿no? Sí, una misión que no he pasado. Tengo que cargarme a... A... Al puto mamón este de... ¿Cómo se llama? El Bave, ¿sabes? El de Dragon Ball GT, filmado. ¿Por qué no es mi Romeo y Julieta? Pues me tengo que cargar al Bave. Al C-17 Supremo y al... Y al... Y a la fusión esta de los dragones, ¿sabes? O sea, no sé. Yo de GT casi no vi. Que me aburrió GT. Los tres puntos, por separado ya no me cargué. Los tres puntos. Y reputa con el... Que tienen nivel 72, bueno, uno nivel 70, otro nivel 72 y otro nivel 79. Y yo tengo el nivel 69, que soy vicioso. Este auto también es vicioso del Dragon Ball. Sí, está guapo. Eso dice en los tres. Está chulo. ¿El Ander no se lo compro? No. ¿El qué? No, que yo sepa. El Dragon Ball. O se pongo con la Play. La mierda. Gracias, cabrón. ¿Cómo te compras? ¿Cómo te compras cosas? ¿Para esas posolas que no? Por favor. ¿Estás decepcionando, eh? ¿Estás decepcionando? Mira, ahora sí que voy a ir a Sevilla. A ver, si es verdad. A ver, si es verdad. Voy a coger un martillo de todo el mundo que tengo aquí en casa. Y voy a romper esa cosa negra que tienes ahí. A ver, a ver, si es verdad. Algo de PlayStation, ¿no? A ver si vine para Sevilla, a ver, a ver. Mi madre me ha preguntado por ti. Digo, ¿más este es el gallego? Este nos tiene con nosotros, ¿más? Ya, puta. Lo que pasa es que, claro, yo... Porque yo entre que trabajo y todo... Es que ahora me has pelado que la hostia, tío. Porque te mantendrista... Yo te hace falta ganar, tú sabes, ya, cabrón. Ya, pero... No es que me falte nada ahí, sino... Que lo que gasto, ¿sabes? En el viaje. Pero bueno... A ver, a ver... Te lo pasas, hombre, yo con mi madre... Y se ha presentado la tuya. Ahora, ¿cómo es? Estamos... Lleguiéndonos a una... Anciana millonaria que nos mantenga. Yo con la que la uno. ¿Cómo? No es que le gustan al chiqui, cabrón. Hombre, la turística es un chiqui, ¿sabes? En el centro de la... 50 años, hijo, ¿no? Soñaste con una no chiqui, ¿verdad? Así que te agarró el marido. Sí, tío. ¡Chica puta! Sí, tío. Soñé porno, tío, con una de 50, tío. ¿Era de 50, verdad? No me acuerdo. Pero estaba muy buena, tío. Mirá que me dio caña, tío. Fue el mejor polvo de mi vida. Sí. ¿Me enseñó? Dios mío, te juro que me encantaría volver a soñar eso. Te gustaría, ¿no? Yo sabía que te gustaba. Yo sabía. Lo peor, lo peor, lo peor fue lo peor. Me acuerdo ahí. Lo peor. Lo peor. Lo peor. Lo peor. Lo peor. Lo peor sueño que tuve, tío, que me desperté sudando de mala hostia, tío, fue cuando soníe que un amigo mío, mío, gay, tío, que intentaba violarme, tío, que yo lo tiraba por la ventana. ¿Qué pasa? ¡Ripa, tío! Ese sueño sí que fue. Hay que ver las cosas que no cuenta el Shiki, eh. ¿Lo vio? Hay que ver, eh. No veo. Uf, ese sí que lo pasó mal. Shiki abusando de personas con arseignos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, Geo? ¿Qué pasa, Geo? ¿Qué pasa, Geo? Amigo Yo lo puedo hacer ¿Ustedes quieren que yo haga una maratón de Resident Evil del 1 al 4? ¿Qué pasa, Geo? ¿Quién está bien? ¿Porno? ¿Porno del Resident Evil? ¿Está bien? Después no nada, eh, chaval ¿Esa mujer quién era? No, usárselo en lo de TechWish Chupita ¿El de qué? ¿Escuchaba bien? En lo de TechWish ¿Te dio el cannabis? Sí Escuchaba sabrosa Pásalo, pásalo A ver ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué haces? No copio nada, coño ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Tío ¿Quién es? No te agarra, no te agarra, tío ¡Suscríbete! Si, señor... Yo lo que no entiendo es por qué el 017 llevaron una pistola a cuesta. Mirad, cinturón. Una cosa que nunca entendí. Viñita nueva serie. ¿Eh? Sí, la nueva serie de Dragon Ball. Dijeron de qué va a ser, de qué va a ser. No sé, había un... Ahí unas... ¿Cómo se dice? Unas imágenes ahí, unos cortos de... De... No sé, pero bueno, no se le dejaba a ver mucho tampoco. No quedó muy claro el tema. Yo no sé si es después de Sengoku. ¿O cómo va? Es que no sé cómo va a estar. Porque ahí aparecía... En el primer o dos vídeos aparecía el... El divinito de Sengoku, ¿sabes? El último que apareció en algún corte. Luchando contra un... Contra un pequeño vegeta, ¿sabes? Luchaban los dos. Creo que un pequeño es un Goku y un pequeño vegeta. Bueno, sí, sí. Pero sí va a salir un Goku, ¿no? Creo. ¿Cómo? En la nueva sale... Sí, bueno, según esto sí va a salir un Goku. Sí, 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 pero... No sé cómo va, qué vaya a ser. ¿Verdad? Salía algo. ¿Verdad que saldría Goku? Salía Goku ahí también, pero... No sé, es que ya... Ya no sé qué transformación tendrá. Yo creo que... Que tenían que dejarse de transformaciones... De su... De modo Dios y... Tota mierda, el trío. Y con el Super Saiyan, ¿sabes? Pues el aire... De nivel 4, que era en plan... Naranja al pelo. El 4 era así, era rosa, como rosita, o algo así. Sí, el pelo negro. Ah, pelo negro y... Salía como pelo en el torso, pero era rosa, ¿no? Sí. Y el 5, el nivel perfecto, eso que decían... Que era la fusión de... De vegeto. O... 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 Pero bueno... A ver qué pasa... Oye... Tengo un gran amplificador de... Audífonos... O... Bueno, de... O... Ode... ¿Que viene la historia del...? El pequeño... Goku y gente la antigua? No. ¿Que? Esa historia se te la llamó, tío. Ya, es de galleos. Entonces, es que hay que ver dibujantes de galleos. No, no sabía. Sí, había dibujantes de galleos, sí. Bueno, a lo mejor había... Joder, ¿no sabes qué? Es que sí, la historia sí. Sí, joder. Creo que era la mitad de gallega. Joder, lo dijo la gallega. La gallega no miente, tío. Televisión gallega, el TMG, joder. Si te lo dijo a ellos, me lo dijo todo un presentador. En el césped estarán Sevilla y la Juventus. A cargo de esta transmisión estaremos Julio Maldonado Maldini. Pero ¿qué era la gallega o la Barça? Adelante, Julio. Pastore. Cristiano Ronaldo. La juega hacia la derecha. Nada, ¿no? No, 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 no. A cargo de fútbol. Roberto Pereira. Hace largo, buscando el hueco. Pastore. Cristiano Ronaldo. Pastore. Morata. ¿Está pegado? Bien, ¿me hiciste prezo? No, era. Ya me sigo. Te ha pegado, eh. Un saludo, hay. ¿Todo rojo? No, 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 no. Me ha pegado. Esta es la desgiza. No te gusta a mí, 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 no te gusta a mí. Juventus todavía está frío. Sevilla casi bate el récord al marcar un gol de primero. Menudo inicio para colocar el 1-0. No me voy a tirar ahí, es que me detengo. Ocona. Roberto Pereira. Pastori. Casemiro. Y le vuelve el balón al centro. Pastori. Tiene que meter así por una, un pasaje temporal y más. Matri. Morata. Avanza hacia el punto de penalti. Go, 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 go. Se puede uno cansar de cantar un golazo como este. Una auténtica maravilla de gol. Ahora empieza un partido nuevo, eh. Espero que sea uno más abierto. Se atreve con una vaselina. Ese gol es fantástico, eh. El portero estaba esperando un tiro fuerte pero decidió hacer un globo y le salió perfecto. Picando la bola por arriba y directamente a portería. No, no. El partido se reanuda con tablas en el mando. Nadie nace sabiendo, eh. Y va a ser un partido igualado y de momento vemos que en efecto así está siendo. Que nadie nace sabiendo. La tenía como, la tenía como, el mismo fin. Matri ha demostrado su calidad en las labores defensivas. Los equipos suelen defender cada vez más arriba Así que es bastante habitual ver ese tipo de jugadores Balón en largo La manda en largo Cristiano Ronaldo Borata Vidal Balón raso al hueco Es un globo Ha sido una presión clarísima, clarísima Es increíble que la haya parado Balón largo por arriba Con Juventus Así se culmina una gran remontada ¿Qué se puede decir ante eso? Hace el guarda de gestión Se colocan con una ventaja de un gol Hombre, sin dudas, muy meritorio, pero mucho, que hayan conseguido remontar Pero solo habrá merecido la pena si consiguen defender el resultado Pastore Cristiano Ronaldo Avanza Morata Matri Gana Metro Decide jugar en largo Sergio Busquets Casemiro Pastore Hoy no le han concedido muchos espacios a Pastore Sí, la defensa rival ha estado muy rápida Y le ha cerrado todos los espacios Está clarísimo que saben que es el hombre más peligroso Intentan cortar todas sus acciones No le han concedido No le han concedido Guillermo Siqueira Pastore Quiero Quiero Ocona Padoy La culpa no tiene toda la... Astoria GOLPEA EN BÚSCA DE UN COMPAÑERO Es que algo que... pero no está rato. Ando, ¿no? Ayer habla con el... Ayer sube con el resbato con el resbato. Hablamos de ti y digo, el sigue está mariconeando Galicia. ¿El resbato? ¿Tú va a qué? El sigue, yo el sigue está mariconeando. ¿Tú no sabes que el sigue aquí? Un maricador Galicia. Maricador es... No, tío. Quiero entrar en posibilidad para que lo digo el rato. Un pase realmente fuerte hacia arriba. Se va y sigue avanzando. Sopera la defensa por alto. No, tío. Llegamos al final del primer periodo. Tío, noions. Cajmo, tío. A ver, ¿cana el de Twitch? No, 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 no. ¿Tú vos me acuerdo yo que llevan? Es en español, ¿no? Sí, español, ahí yo. ¿No? ¿Quién estaba jugando? Presidente Neville. De los antiguos, de esos de drinca... Todo eso. Sí. ¿No? 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 ¿Y yo creo que el otro lado está en la parte? ¿No? 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 Cristiano Ronaldo. Padoy. Roberto Pereira. Boruzzi. Roberto Pereira. La juega en largo. ¡Qué buen balón a la banda! Sigue avanzando. Y ahora decide jugarla en largo. No, no. Badoi. Y la juega en el largo. No, ese como... Mántzuki. Casemiro. Está buscando compañía La busca Morata No sé cómo Pero ha llegado a él Supera la defensa y avanza Baje una vaselina Gol Balón adentro Ese tanto subirá el marcador Amplían la diferencia A dos goles Ha sido un gran cabetazo Para lanzarse así hay que echarle valor Pero ha logrado su objetivo Amplían la diferencia A dos tantos Una ventaja de dos goles es cómoda sobre el papel Eso sí, pero lo bonito del fútbol es que puede pasar De todo hasta que el árbitro no pita al final Recibe el balón A ver qué inventa ahora Un disparo flojito Casemiro Vidal Sevilla Da la impresión que está reservando sus mejores pazas para el final Un balón comprometido para el portero Manchuque Cristiano Ronaldo Busca una fisura en la línea defensiva Un jugador espera para saltar al campo en cuanto el árbitro autorice el relevo Un modo de cruz tío Rómulo Exacto Están jugando tío Madre chivando tío Madre chivando tío Empecé muy bien pero... ¡Oh! Pirlo Obbona Madoy Obbona Boruzzi Rómulo Morata Matri Vidal Meten ese balón largo Morata es el último jugador al que te gustaría ver merodeando por tu área por dos cosas Gran pasador con los dos pies y además tiene mucho ruido Qué buen corte, estuvo listo y evitó el peligro Malo, 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 malo Boruzzi Rómulo Un balón largo por su cara de amplitud Morata Avanza con decisión Joder me entrané tío Avanza con otro Madre chivando tío Te va a dar daño Madre chivando tío Avanza con otro Se ha ganado cada euro que pagan por él Ay corner Bravo No está contento con cómo ha funcionado la defensa Muy normal, se paga por toda la vez en el mundo Cón está listo, me pregunto ¿Por qué no había nadie cerrando despacio? ¿Cuándo hay que finir de aquí? ¿Cuándo hay que finir de aquí? No había un poco un poco de miedo Sí, estoy Sí Esa, pero muy, muy solo Y eso es falta El árbitro ya le ha tomado la matrícula Raro es que no se la sacara Creo que voy a tener que hacer misiones secundarias Y bolea Se le ve frustrado Bueno, mi experiencia me dice que disparos de ese estilo pueden ser muy peligrosos Incluso desde esa distancia Pero esta vez no ha sido así Cristiano Ronaldo Avanza por su cuenta Sí, te vas a tocar pelotas De Chely De adelante, tío Y ya está Machuqui Prueba el pase al hueco con toda la intención Espeja como puede El reloj El reloj sigue contando El reloj sigue contando El reloj sigue contando Rómulo Rómulo Morata Matri Matri ¡Qué buen control! Tiro Tiro largo hacia arriba Así es Que es lo que sea Como un trabajo Hay que hacer Las diarias ¿No? Por eso Cabo bien Pero poco trabajo Le da una mujer No, 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 no. Venga, venga, que mató este puto cabrón de mierda. Lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a afundir. Lo voy a matar, lo voy a matar. Venga, venga, venga. No, 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 no. Hijo de puta, muévete, muévete. Que te mueras tú, cabrón, no, ¿no you? Dios mío, voy a morir por nada. ¡Sí, sí, sí! ¡Lopas! 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 ¿Y la de esos cuantos faltan? ¿Aura? ¿Y la de esos cuantos faltan? Les damos una cordial bienvenida a San Siro Se enfrentan Sevilla y la Juventud En los comentarios les habla Carlos Martínez Y como analista técnico deportivo nos acompaña Julio Maldonado Maldini Cristiano Ronaldo Padoy le pega hacia adelante Avanza con decisión Ocasión de disparo Gol Juventud Y marcan el primer gol Bueno, bueno, el marcaje ha sido espantoso la verdad No hay otra manera de disminuirlo Si conciendes tanto espacio delante de la portería Te van a llevar goles por todas partes Sevilla ya pierde desde los primeros compases del partido Mala pinta Progresa pero muy, muy solo Y sigue avanzando Y el árbitro dice que es saque de portería Ha llegado bien al área Pero al final le han robado el espérico Avanza hacia el punto de penalti Gol, balón adentro Ese tanto subirá el marcador Y en muy poco tiempo se han puesto con una ventaja de dos goles Morata Sabía exactamente dónde iba a ir la pelota Es una delicia ver cómo se entienden estos jugadores Seguro que lo han practicado mil veces en el entrenamiento Con los ojos cerrados Se colocan dos arriba En fin, con el 1-0 podía pasar de todo Pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador Por ejemplo, el turno es un puto La manda en largo Cristiano Ronaldo Vuelca hacia la derecha No, la pierde a manos de Irlo Me cago la puta No, la pierde a manos de Irlo ¿A cuál distancia? El propio El propio Roberto Pereira Mantuqui El peligro estaba rondando Pero ahí estaba él para cortarlo Ah no, no es triste. No, Freezer tío, Freezer. Tiene espacio para tirar a puerta. Ahí no se queda. Toca contra Fille, Freezer, células y bu. Ah no, no, no ha sido nada. Ni yo. Esto no parece muy difícil. Pueden tener una buena ocasión. Sergio Busquets. No, el fin me tiene una paliza. Es muy sencillo. Pastori. Un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo. Matri. Vidal. Y la juega en el largo. La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición. Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse al correr. Meten ese balón largo. Tiro largo hacia arriba. Tiro, tiro el objetivo. Bueno, para después ayudarnos a lo vio. Yotaca нельзя buscar para la caída. Balón en largo. Bueno. Tiro. Mat 속ui. Mantosnico. Puse... ¡Gol! La brecha es ya de tres goles que dejan casi sentenciado el encuentro. En un enfrentamiento como este, solo podía haber un ganador. Vamos al balón, sí. El partido prosigue con el marcador de 3-0. ¿Y qué tiene? Dijo... Cristiano Ronaldo. Y devuelve el balón al centro. Un balón raso al hueco. Y ahora decide jugarla en largo. Adiós, adiós a esa jugada. Yo creo que el control es lo que le juega la mala pasada. Y... Gran historia y gran intervención. Fíjate que van por detrás y necesitan un revulsivo. Ese tipo de disparo es el que puede meterlos en el partido otra vez. Uy, mira, mira. Mira, mira. Está colocado junto al banderín. Sus compañeros esperan. Ya no me faltan ninguna arma, creo. No. Ya me dieron. Muy bien. Pero se ve medio. Pudo hacer algo grande. Y se quedó en nada. Ya. No, no, no. No, no. No se ve tan mal. No, no. No, no. No, no. No, no. Es difícil, eh? Tiene siempre como los zombies. Sí, eso, no? Y es como el zombi. No, no. No, no. Lo que... Uye, es que tienes que... Es este juego que es como dominio. Tienes que ir a punto B o punto A y estas cosas. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No se ve tan mal, pero... No sé que... No sé que tampoco está tan mal. Ya. Al final va a morrer. Pero si la explicación me la dejó toda... Todo claro. Bueno, mira. A ver, te digo. Se ve bien lo del modo horta Se ve bien porque Son tres oleadas La cuarta oleada es Tienes que capturar Punto Y Tú les autorizas Esos puntos Oleada 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 Cristiano Ronaldo No ha podido meter ese balón Entre la defensa Ha calculado mal la distancia Y le ha salido un pase en profundidad Al que era imposible llegar Sale el jefecita Pirlo Roberto Pereira Siempre lo mismo al final Bueno, pero el dos de Millo Siempre lo mismo ¿Qué gol de Aga? Intenta superar la defensa por bajo Y gol Otro más Ahora sí que han abierto un hueco importante Cristiano de Sevilla Cristiano de Sevilla está aquí esperándote Para ponerse el culo Filipe, Filipe, Filipe Y con esto completa Para mí está siendo el mejor del partido Infalible de cara a portería Sin duda La diferencia Se antoja insalvable No No Sí Cristiano Ronaldo Yo creo que lo que se decía el otro día Yo creo que lo que van a hacer es sacándolos poco a poco Ahorita el uno que ya lo tienen hecho Sí Rafael Moura Cristiano Ronaldo Dos así al otro año Y el otro día Filipe Pero te da más Quedado en eso Sevilla Tiene dos cambios para reestructurar su estrategia Cuatro y ya ves todos los problemas que tuvieron Yo creo que vamos por ese lado No sé ustedes qué opinan Cristiano Ronaldo ¿Para dónde Bufón? Lo sacan los demás Problemas para el portero Justo delante de la portería y la falla Mal jugado en mi opinión Bacalá De hecho este mes también sale Que pescará el balón Que pescará el balón Es verdad Me suena gratuito Porque Es que Lo debe de la más competencia Despeja esta vez Un balón largo buscando ámbito Buen robo de balón y contragolpe Sigue avanzando Ha sido una ocasión clarísima Clarísima Es increíble que le haya parado Boruzzi Roberto Pereira Pastore Delante de la portería Elante de la portería Sergio Busquets Le pega hacia adelante Gana Metro Borutzi Que tiene un buen juego de piernas Pero esta vez no le ha servido de mucho Balón largo por arriba Borata Para no conectar Para no conectar Para no conectar ¿Qué es eso? Pasó la línea Saque de puerta Un jugador espera para saltar al campo En cuanto el árbitro autorice el relevo No había visto No había visto No había visto Esto es bien De ahora en fin Solo quedan 15 para el final Morata Bueno yo creo que se va a traer a la final Sí Sí se va a cerrar Pero no sé Final Eleva el balón con gran clase Alejandra de la portería Hombre delante de la portería No marcar es un fallo importante Sí Sí Lo que me ha hecho Sí Ahora sí Lo que me ha hecho Tienes cinco días Casemiro Pastore Cristiano Ronaldo Casemiro Rafael Moura Matri Va por la jugada del partido Y la juega en el largo El reloj sigue contando Qué buen balón a la banda Balón en largo Rómulo Final No sé cómo Pero ha llegado a él Tiene un disparo caro Gol No hay palabras Para describir Tanta belleza Una definición De crack Tienen el partido Totalmente bajo control Avanza en solitario Cristiano Ronaldo Se encargará del lanzamiento Consigue mandarla lejos Ahí está Es el final del partido Han dejado que el rival Llegará al área Y lo han pagado Con una goleada El técnico Les va a poner a estudiar Repasarán este partido Ha sido un duro Parapalo con esta goleada Estoy convencido de una cosa Van a tener que mejorar Y mucho Y aquí concluye Nuestra retransvisión Gracias Maldini Por acompañarnos hoy Con una goleada ¡Gracias! 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 Se van a enfrentar el Fluminense y el Coritiba Les habla Carlos Martínez Y acompañándome siempre al pie del cañón Está Julio Maldonado Maldini El partido está en juego Está Julio Maldonado Maldonado La defensa se siente cómoda dejándolo jugar Intenta superar la defensa por bajo Menudo repertorio tiene este chaval Tiro largo hacia arriba Pasan a la alternativa La manda en largo Es verdad que esto es solo el principio Pero lo que llevamos de encuentro Ha sido soporífero 15 minutos de la primera mitad Fluminense Aún no ha disparado a puerta La verdad que ya no debería dedicarse a portátiles y a móviles Porque ya en solo la segunda mitad Es que el microfoy Y el foy lo tiene un copado No puede follar Nueva suerte La verdad Lo tiene un copado Pero claro Es lo que dice la analista Después de esta Nintendo Desde la GameCube Desde la Super Nintendo No trae una consola buena Porque la GameCube fue muy buena Pero no triunfó tampoco Tampoco triunfó mucho Es muy potente esa consola Pero no le invertía Exacto Y haciendo lo mismo Desde la Super Nintendo Nintendo no trae una consola en condiciones No me acuerdo que yo cuando era chico Me compongo a buena con la conmigo La Mega Drive Y a Super Nintendo La superiode Super Nintendo La superiode La Mega Drive Creo que Me va a tomar Cuando lo de Microsoft Ya os saca buenas Gracias Ahí vas Los jugadores Están protestando Pero la retro Va a ir a la algo Bueno Están jugándolo ¿Eh? ¿Vas a ir? Yo creo que sí Ah ¿Vas a ir? Es que mira Sabes Mucha gente decía Que bueno Si sacan exclusividades De ellos Hasta acá Para ser Bueno Bueno Si es bueno Puede ser mal El partido Prosigue con el 1-0 Si hay que pasar como su hijo No tienen que bajar la intensidad Son exclusividades de ellos Otro día Otro día Le preguntaban a Kojima Que por qué no sacaban De control de Nintendo En Metal Gear Y dijo que Nintendo Tendría que reflexionar En el tema online En el tema digital Tendría que reflexionar mucho Prueba el pase Prueba el pase Y recomiendo Toda la intención No quiere asumir Ningún riesgo Se basó No tiene la oportunidad De contraatacar Avanza Cien puntos de penalti Y gol Gol Tienen ya un colchón De dos goles De diferencia Lo que acabamos de ver Es preocupante Es que no puedes dejar Soles la zona En el área No sé que habrá sido Un problema de comunicación Un error táctico Pero el entrador Va a tener que mejorar Mucho a esto Y ahora deben remontar Dos goles Que quizá que tenga Algo que han escondido Una carta para la manga Pues es muy importante Lo que estoy diciendo Esto huele a contraataque Tienen la oportunidad De contraatacar A jugar al balón Entre líneas Buena posición para él Bueno, ya ves que Eso ha ido muy bien Lo único que vende Es el insulto Lo más afectado De alguna vez se vende Lo único que le deja dinero Así Ella es Deja Entonces Cuenta de lo que sigue Y ha faltado muy poco Para conseguir el gol Todos sabemos De lo que es que va No cabrera Que el equipo Es costoso Pero no quiere De hecho Me atrevería a decir Que el equipo Son él y diez más Son unos contratos Tontos Lo que digo es Deberían de comprar Yo siempre lo he dicho Están comprando Dos buenos estudios Uno japonés Y uno europeo Grande e importante Y ahora son Por ejemplo Comprando Que no saliera Un Devil May Cry Que no saliera Recién Bueno El Street Fighter V Ya tienen ahí Hecho eso Pero Suena el pitido El dueño Para la boca De la primera mitad Hemos visto hasta ahora Un buen partido Vamos a ver Enseguida La segunda mitad Los microtronos Microtronos Pintas señales ¿No? Microtronos Pintas señales Ellos piensan Nada más en contra O sea Que les sirve Que mi juego Saga seis meses Antes Y en seis meses Lo van a tener A la empresa Con más control En el mercado Yo creo que Los juegos Deberían salir Todos En todas Las cosas Que siguen Por ejemplo El El muchachos Que salieron Antes En el PlayStation Y después No hay después No pudieran Sacarlo En el fin Y bueno Sería bien Pero no había La segunda parte Comienza en este momento Y siempre Si quieres tener Los clubes Antes Adiós No hay Es que no Con un Lo veo más Pero No hay Máginas Yo creo que Los juegos Digamos en seis segundos deberían de estar en los estudios propios. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. 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 Enrique. ¿Por qué? No. 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 Ahí estaba él para cortarlo. Bueno, pero se dice... Yo, por ejemplo, el definiente de... ...Bascari hoy en día. ¿William? Lea codo con codo contra su marcador. ¡Qué buen control! La desdiza a través de la defensa. Va a ser realmente fuerte hacia arriba. ¡Va a disparar! Tiro largo hacia arriba. Y estamos esperando a que alguien marce. O sea. O sea. Nos hacemos algo. Balón en largo. O sea, pero en calle o... O sea, en stick. Juega hacia la banda. En stick. o te deshaga un vídeo de recorrido directo para grabar en el P3 Vuelca hacia la derecha y ahora decide jugarla en largo y ahora presentarlo solo quedan 5 minutos de la primera parte igual directo Providencial del portero vaya, casi saca Petróleo de ese fallo a ver como plantean la jugada la defensa la manda lejos esta vez Bruno Rodrigo William llegamos al final del primer periodo así pues, 0-0 esperemos ver al menos 1 o 2 goles en la segunda mitad suena el pitido que marca el inicio del segundo tiempo es algo de vergüenza hablar habla en el yo que no quería hablar de la vergüenza hasta los ruidos del poca es capaz de provocar el pánico auténtico del corazón de la defensa es como si le tuviera el tiempo y hiciera lo que le da la gana con la pelota pero muy, muy solo progresa pero muy, muy solo es muy, muy prive pero pero nadie ha sido capaz de romper las capas Y la juega en el largo Golpea en busca de un compañero Tira Muy desviado Antes de la portería, no marcaré su cuello importante Que sea buena Y a la otra Pero Inda que ya casi no juega Que sí juega pero ya no Es lo que sabe de juegos No, yo tengo el móvil Yo tengo el móvil Si hacemos eso, la regalamos Seguimos con nosotros, no hay problema Pero escucha una cosa Una cosa muy importante Gente que sea Que después no se sepa atrás Yo con usted le cuento Por ejemplo Gol, balón adentro Ese tanto subirá el marcador Después estaba completamente descolocada No, no, no Sin marcar en el medio del área Reanudamos el encuentro con 1-0 Van por detrás ya en el resultado Pero aún tienen tiempo para cambiar las cosas E intentar empatar Y fuera las telarañas Vamos a ver Si vas por detrás en el marcador La presión es crucial Y ahora mismo Es que ni vuelan la pelota para nada Es que ¿Por qué no adelantan líneas Y presionan desde más arriba ya de una vez? Bruno Rodrigo Luminense Aún no ha movido el banquillo Es que Es que es imposible Igual Igual si no quiere hablar mucho ¿Tedé? ¿Ali? ¿William? Capito eso ¿Tedé? ¿Oli? Mucho tiempo ¿Ali? 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 Escribe el balón A ver ¿Qué inventa ahora? A ver Cortes ¿No podemos estar ahí? ¿No? 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 Luminense Se está quedando sin tiempo Y sin opciones Tienen que subir con todo Es que no les queda otro ya ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ha llegado bien al área Pero al final Le han robado El esférico Un balón largo Buscando amplitud Se va y sigue avanzando Patapum para arriba Un pase realmente fuerte hacia arriba Estamos en los últimos compases del partido Tienen que darse presallar Balón dirigido a la banda Y encuentra destinatario El balón se estrella en el travesaño Se están quedando sin tiempo Ya tienen que mover mejor la pelota Mover mejor la pelota Sí El reloj sigue contando El 22 Tiro Tiro Y de esta manera concluye el partido de hoy. No creo que puedan quejarse mucho. Cuando han tenido la pelota, no han sabido qué hacer con ella. Y no han sabido tampoco parar al rival. A mí la verdad es que el partido se me ha hecho corto. No podría salir alguien y les convence para que jueguen más. Y quiero dar las gracias a Maldini, con el que me lo he pasado de nuevo fenomenal. Y después, ¿dónde hay más niños ratas? ¿En PlayStation o Xbox? Yo creo que en Play, ¿eh? Aunque en Xbox, yo por ejemplo, he jugado con muchos. Y no recomiendo, sino... Quédese un juego que sí juegas con gente desconocida. Te puede ir bien, te puede ir mal, pero nunca te va a ir excelente. Claro. Claro, jugando con niños ratas, ¿eh? Bueno, el otro ya jugué con unos niños españoles. Muy decentes, ¿eh? Jugué con unos niños españoles, pero muy decentes. Todos españoles son muy decentes, tío. No, no todos, pero estos sí. Ah, bueno, entonces solo soy yo. Tú no eres decente, chiqui. Por eso te digo. Sí, pero estos eran muy correctos, muy decentes, pero... No, bueno, con los mexicanos que yo juego, fijo, eso no es boca sucia, ¿eh? Sí. Mira, aquí una noticia. Nintendo domina las ventas en Japón. No, pero en Japón, es que... Estamos hablando que eso es una isla, prácticamente. Ya puedes hacer que tu Nintendo sea región libre. ¿Qué? 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 ¿Qué Nintendo es la A310? Sí. ¿Cómo puedo hacer que sea libre? Bueno, te lo pones. Bueno. Lo voy a compartir. Lo voy a compartir en mi mundo, ¿vale? Sí. Ya se lo es. Oye, y además, tú podrás hablar de eso. Podré hablar de muchas cosas. También también. ¿Vale? En el césped estarán Victoria y el Fluminense. A cargo de esta transmisión estaremos Julio Maldonado Maldini y yo mismo, Carlos Martínez. ¡Adelante, Julio! O hizo de lujo para acabar con el peligro. Ya estoy, ¿eh, niño? Ah, pues sí. Ah, pues sí. No, 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 no. No, no, no. Adriano. Está bueno. Tengo algo más, créanme. Tengo algo, no. Escudero. Escudero. Balón abierto hacia el banderín. La pelota traspasó la línea. Ahí estamos en los primeros compases, pero no parece que quieran coger al toro por los cuernos. Consiguen despejar el balón y ahora decide jugarla en largo. Y la juega en el largo. Luminense aún no ha disparado fuerte. Busca el disparo. Tiro largo hacia arriba. No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. Se le quedó corto ese balón. La mirada es que le ha soltado a su compañero. Existe el contacto y eso es falta. Que bien se sacó el disparo. No debería haber sido una gran jugada individual. Podríamos tener ingresos. Bueno, quizá haya pecado de individualista, aunque no le ha faltado mucho para marcar. Lo ha hecho todo bien, excepto la definición. Y la defensa mantiene el tipo. La ocasión parece una repetición del fallo anterior. Bueno, una tras otra. No ha sido gol de milagro, pero como sigue así, tanto va el cántaro a la fuente. Tiene muchas opciones. A ver a quién podorecía la pelota. La defensa cumple y aleja el peligro. La defensa debe replegarse. Pero bueno. Balón en largo. Dios ya dijo. Esto ponen en Google. ¿Cómo hacer un post? Míratelo. Míratelo. ¿Eh? ¿Ahí yo? ¿Qué coño tu prima? ¿Qué coño tu prima? ¿Qué coño tu prima? ¿Qué coño tu prima? ¿Por qué? ¡Suscríbete al locutor! ¡Qué derroche físico está mostrando! ¡El balón largo buscando amplitud! ¡Golpea en busca de un compañero! ¡Adriano! ¡Qué escudero! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Adriano! ¡Ha llegado bien al área! ¡Pero al final le han robado el esférico! ¡Adriano! ¡No sé cómo, pero ha llegado a él! ¡Me puedo bloquear! ¡Buena posición para él! ¡De ver eso! ¡Es que no se puede realizar un disparo limpio contra poco hueco! ¡Al final todo ese forcejeo dentro del área ha acabado en nada! ¡Casi! ¡No, es casi! ¡No es así! ¡Es igual! ¡Si yo me estoy comentando en el del 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 blog! ¡Ay, claro lo que ha habido! ¡Pero no la usan, no! cabrón ahora hablando en serio cuando ya estuve en el game y anda que nadie ha controlado el segundo mano el árbitro acaba de pitar y señala el camino de los vestuarios ninguno de los dos equipos ha marcado 0-0 a ver si nos divertimos más en la segunda mitad aunque no hagan la puntada que hicieron salió la oeste de celda que se llamaba The Twilight salió primero para Cubo salió la Wii U no lo sacaron para Wii U no lo hubieran sacado directo a Wii U ahora si ganaba los dos bien 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 bueno chicos voy para acá ahora si cojones descansen vistea empieza la segunda parte y sigue avanzando y utiliza la cabeza no no ha podido convertir bueno marcaje es un desastre sí pero no ha aprovechado muy bien la banda hay que reconocerlo ha sido capaces de centrar sin problemas y la defensa no ha hecho nada me parece que han salido del vestuario con muchas ganas y en esta segunda parte envían muchos hombres al ataque son conscientes de la importancia del partido conmigo Yo conmigo puedo espontar, me gusta a ver. Conmigo. Y el partido por fin se anima en la segunda mitad. Una precisión. Una peña, tú digo que ha metido. El partido prosigue con el 1-0. Me parece a mí que el descanso les ha venido de maravilla. Me parece a mí que el descanso les ha venido de maravilla. ¡Tarjeta, coño! ¡Tarjeta, raro! Fluminense ha marcado al comienzo de los segundos, 45 minutos. Se adelanta en el marcador. El esférico sale rechazado. Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de andarlas todas. La juega en largo. Pase largo al hueco. Quedan 30 para el final. ¡Qué buen balón a la banda! Intenta superar la defensa por bajo. ¡Balón largo por arriba! ¡Uy, pero que muy bien jugado! ¡Les ha sacado de apuros! ¡Luminense! ¡Aún no ha movido el banquillo! ¡Balón largo por arriba! No tengo 20 dices Ya terminé este y ya está mirando Yo terminé este partido Juega hacia la banda derecha La desviza a través de la defensa Centro ¡Vaya remate de cabeza! ¡Pua! ¡Qué mal, coño! Buen centro, pero no tan buena definición Bueno, Marcaje es un desastre, sí Pero no ha aprovechado muy bien la banda Hay que reconocerlo, eh Han sido capaces de centrar sin problemas Y la defensa no ha hecho nada, además Le ha faltado poco para ampliar su cuenta goleadora Bueno, ha sido un jugador que merece la pena ver, eh Es difícil ver tanto talento en el fútbol mundial Diney, es el último jugador al que te gustaría ver merodeando por tu área, eh Por dos cosas Gran pasador con los dos pies Y además tiene mucho ritmo Un balón largo hacia la línea de fondo ¡O위, raza! ¡Y aqui atrás! ¡O위, raza! ¡Abre el juego a las bandas! ¡Va muy solo! Es córner, el centro salió desviado por la defensa Está colocado junto al banderín Sus compañeros esperan Pasan a la alternativa Se lo lleva por delante Qué buen corte, justo, justo lo que necesitaban Luis Cáceres decide jugar en largo El reloj sigue contando La victoria ya es prácticamente suya Solo queda que el colegiado pide el final La falta es de... Escudero Nuevo centro Ya estamos en tiempo de descuento Qué bien se ha colocado Un trabajo incomparable en defensa Tiro largo hacia arriba Eso es saque lateral Lanzamiento al segundo palo El árbitro da por finalizado el encuentro La delantera debería invitar una ronda a su defensa Espectáculo de partido Mañana te veo, ¿vale? Está campeado Como lleva yo Y termina la retransmisión Gracias Julio A mí me da Que hoy hay gente con ganas de revancha Buenas noches Buenas noches Gracias Julio Gracias por ver el video. 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 Gracias.